¿Estás buscando membrana PVC para piscinas? Te quiero mostrar uno de nuestros colores más vendidos en la compañía es el color pier de balí o piedra de balí. Mira cómo queda la piscina con esta membrana. Esta piscina fue revestida con la membrana PVC para piscinas Sopraliner 150 Más. Membrana PVC para piscinas europea. ¿Ventajas de nuestra membrana? Muchísimas. 10 años de garantía, cero filtraciones. 10 años, cero filtraciones. Garantía internacional de fábrica. Instalación en 4 o 5 días. Sin demolición. Si tienes una filtración de agua con una piscina tradicional en baldosa, en 4 o 5 días con este material, hacemos la impermeabilización de tu piscina con membrana PVC para piscina y te olvidas de las filtraciones por los próximos 10 años. Una obra limpia, rápida. Mira esta piscina tan linda. En 4 días podemos tener una piscina así. De tal manera que si estás buscando membrana PVC para piscinas, por favor comunícate al celular 311-501-0319 o al fijo en Bogotá, 480-2496 y disfruta de la tranquilidad de utilizar una impermeabilización para piscina profesional con membrana PVC para piscina. Hasta el siguiente video, hasta el siguiente proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!